A ver, de Uri, de Uri, voy a meteros un paso, pero tenéis que moveros al lado contrario de ese muñeco, de Uri y de mío, ¿vale? Al lado contrario, desde dentro, desde dentro, desde dentro, como debe ser. A ver, de Uri, voy a meteros un paso, pero tenéis que moveros al lado contrario de ese muñeco, de Uri, voy a meteros un paso, pero tenéis que moveros al lado contrario de ese muñeco. A ver, de Uri, voy a meteros un paso, pero tenéis que moveros al lado contrario de ese muñeco.